El Centro de Desarrollo de Proyectos de la Fuerza Aérea del Perú ha elaborado los denominados drones o vehículos aéreos no tripulados que serán utilizados para la protección de la nación. Los drones o vehículos aéreos no tripulados que son utilizados por la ofensiva aérea de Estados Unidos y países de la Unión Europea, ahora no son ángelos a nuestra patria. El Centro de Desarrollo de Proyectos de la Fuerza Aérea del Perú ha hecho cuatro de estas naves para la protección de la nación. Tiene ventajas en su empleo operativo porque pueden ser empleados en diferentes escenarios, de los cuales pueden ser, algunos son peligrosos para una tripulación de personas, porque puede ser empleado en situaciones peligrosas y también donde representa una fatiga de repente para el personal de pilotos. Estos vehículos fueron elaborados en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Su uso no solo es de ataque, o suelen utilizarlos en otros países, sino que se emplearán para la seguridad ciudadana, comunicaciones, actividades productivas y vigilancia y producción. El drone más pequeño de estas cuatro naves está hecho de madera balsa, mide aproximadamente 2.70 metros de envergadura y fue el primer drone fabricado en el Perú. Un equipo de ingenieros y especialistas de aeronáutica se preparan para hacer que cumpla con éxito su misión. Este avión es vigilado desde una estación de control en tierra, donde se monitorea por un software de inteligencia y se ven en tiempo real las imágenes que el aparato capta desde la cámara espectro visible, que tiene funciones de reconocimiento, observación y vigilancia. Podemos ver todos los puntos de control del plan de vuelo y se puede seguir todo el recorrido de la performance de la aeronave. Asimismo se puede hacer algún tipo de cambio en vuelo a través también de este mismo sistema. Según nos comentó el coronel de la Fuerza Aérea, Hugo Quijano, este año se realizarán algunas pruebas en el BRAE y se espera que los drones terminen su etapa de validación y puedan ser utilizados para el empleo en las operaciones que requiera nuestro país.